Tenemos programado un locro para este domingo 5 de agosto cuyos fondos van a estar destinados a arreglos edilicios por el momento. Yo creo que ustedes ya estuvieron viendo todos los avances de la obra que tenemos. Estamos muy contentos porque podemos concretar parte de nuestros objetivos. Así que bueno, apelamos fuerte a que tengamos muy buenos resultados con la venta de este locro que cuesta 80 pesos y que se pueden venir a solicitar si quieren algunas porciones a la dirección de la escuela o algún miembro de la asociación cooperadora. El locro se va a poder retirar desde la calle Mariano Moreno por la parte de atrás del edificio escolar y a partir de las 12 del mediodía. Los fondos, como dijo ahí la señora directora, son destinados precisamente para lo que es la reparación de todo y mantenimiento de lo que es la parte hoy nos está preocupando de lo que es la parte eléctrica. Estamos haciendo un proyecto para poder, todo lo que es la parte que se ve del lado derecho, de aquel lado, para poder acondicionar de acuerdo a las normas de seguridad que hoy nos están pidiendo. También todo lo que se viene evaluando, nosotros estamos trabajando ya en miras del año que viene porque la escuela está cumpliendo 150 años. Hay muchas cosas, muchas ideas que bueno, en este momento no podemos anticipar nada pero en su momento lo haremos, se está trabajando fuerte porque es un evento importante no solo para la institución sino para la ciudad de Rójit. También agradecerle tanto lo que es el compromiso de los padres, del personal docente, miembros de cooperadoras, porque todo, como lo dije en la anterior nota, nosotros dejamos parte a veces de nuestro tiempo pero siempre miras, o sea, nosotros estamos de paso, los niños van a estar, la escuela queda y bueno, nosotros siempre trabajamos, aportan nuestro granito de área y no hacemos un trabajo mancomunado, vuelvo a decir, personal directivo, docente, miembro de cooperadoras, siempre la municipalidad a nosotros nos ha respaldado muy bien. Entonces estamos contentos de invitarlos a los que se sumen y agradecerlos, sobre todo es un agradecimiento muy grande a toda la gente. ¡Gracias!